¡Suscríbete al canal! Trácula también tenía que considerar sus votos para la Orden del Dragón. El Papa y el regente húngaro deseaban ir a guerra con los torcos. En el año 1462, el sultán Mehmed II renovó sus esfuerzos y envió un ejército de 18.000 hombres a Valacia. Esperaba que Drácula no lograra movilizar sus tropas a tiempo. Y así, el otomano conquistaría a Valacia pronto con una pequeña fuerza invasora. Por supuesto, el sultán estaba equivocado. Escuché murmullos de la masacre danubiana, pero no de primera mano. La gran habilidad de Drácula para superar las fuerzas más temibles de su tiempo me fascinaba. Drácula tenía una sed de sangre como la de nadie, pero actuaba con justicia. Su visión de las cosas provocó cambios en todos nosotros. Nos enseñó a sacar provecho de nuestras ventajas. Y que el terror, la velocidad y la sorpresa eran mejores armas que la espada. Y que el terror, la velocidad y la sorpresa eran mejores armas que las fuerzas más temibles de su tiempo. Y que el terror, la velocidad y la sorpresa eran mejores armas que las fuerzas más temibles de su tiempo. Y que los guerreros que puedas. Los empalaremos a todos en Targoviste. Un revés no gana la guerra, Vlad Tepes. Mientras hablamos, diez veces el número de hombres que enfrentaste se aproximan. Prepárate para conocer a tu dios. Los castillos fronterizos son clave para esta región. Debemos defenderlos del embate turco. Los castillos fronterizos son clave para esta región. Los castillos fronterizos son clave para esta región. Mi señor, los boyardos y sus campesinos nos proveerán con recursos para abastecer a nuestro ejército. Pero son muy volubles. Tal vez sea sabio aprovechar lo que tienen antes de que lo entreguen a los turcos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo armar? ¿Puedo armar? ¡Vamos! ¿Vamos a servir? ¿Sí, señor? ¿Vamos a servir? Las armas de la vanguardia del sultán brillan como el oro en el sol. Pronto, agregarán tu plata a nuestros cofres. Mis señores, las fuerzas otomanas amenazan su bastión en Poyenari. Puedo armar los carros de la vanguardia del oro y el oro en el otro. El color del oro y el oro en el oro. ¡Vamos, no llenos de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, que está bajo asedio! ¡Desciéndela, Don Acosta! ¡Arrúncio! ¡Ataca! ¡Arrúncio! ¡Arrúncio! ¡Aaah! ¡Oh no! ¡Aúss! ¡No! ¡Suscríbete! Понятно. Да. К вашим услугам. К вашим услугам. Понятно. Да. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! La caballería húngara llegó para ayudar a nuestra defensa contra los turcos. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.